Muy prontito se viene Carnavales de Norte Potosí 2024. Muy prontito se viene Carnavales de Norte Potosí 2024. Muy prontito se viene Carnavales de Norte Potosí 2024. Muy prontito se viene Carnavales de Norte Potosí 2024. Muy prontito se viene Carnavales de Norte Potosí 2024. Muy prontito se viene Carnavales de Norte Potosí 2024. Muy prontito se viene Carnavales de Norte Potosí 2024. Gracias.